bienvenidos una vez más a el alma del liderazgo esta ocasión estamos aquí desde córdoba argentina y quiero hoy hablarte de un valor que es muy importante y es el valor de la responsabilidad una oportunidad que tuve de compartir un entrenamiento en una organización internacional había personas de diferentes países y había una persona que hablaba en inglés y esta persona usó la palabra responsabilidad y me llamó muchísimo la atención porque responsabilidad en inglés sería responsibility sé que mi pronunciación es muy buena pero si dividimos la palabra es la habilidad para responder y este es el valor que hoy yo quiero hablarte en esta oportunidad cada uno de nosotros tiene que tener la habilidad de responder a los compromisos y a las cosas que se nos están encomendando o que estamos nosotros también queriendo llevar a cabo a cuantos no nos gustaría tener a nuestro alrededor personas responsables dice la ley del entorno de john maxwell que atraemos lo que somos si queremos ver personas en nuestro entorno que sean responsables que tengan la habilidad de dar respuestas no de generar excusas de dar soluciones no de dar problemas de poder estar rodeados de personas con la habilidad de traer respuestas positivas a nuestro a nuestro negocio a nuestro hogar o a nuestro emprendimiento mira hoy yo quiero dejarte dos cosas que son importantes número uno para ser responsable y tener la habilidad de responder evita cualquier excusa evita cualquier excusa y busca siempre soluciones número dos busca siempre la oportunidad de entablar este valor a medida que te haces cargo de tus decisiones hazte cargo de tus decisiones aún no decidir es tomar una decisión así que este cargo de lo que te corresponde y sé que este valor va a hacer que tu vida sea completamente diferente y muchos te quieran tener cerca así que nos vemos en nuestra próxima entrega